Este sábado en Enjaque Se han quemado entonces ya no hay acta en ningún lugar Entonces acá prácticamente se han luchado por anular el proceso electoral Y eso no es el procedimiento Vamos a la reunión hoy día nos contesta Si pues, nosotros no sabemos si nos da dirección cual o no Pero señores, ustedes están para que vayan a verificar Ni la primera vez se han ido a verificar Ustedes se han burlado del pueblo Y se siguen burlando Nosotros pedimos al jurado electoral con documentos El 7, ¿qué es de las actas? Nadie nos responde Reiteramos al doctor Vargas ¿Qué es de las actas? No nos responde Vamos a ir más tarde nuevamente al jurado A ver si saber cuál es el informe final Las sumas y restas que faltan Tras la jornada electoral del 5 de octubre Y el accionar del cuñadísimo de Víctor Noriega En el jurado electoral especial de Juanjui Y también La confesión de la parricida El caso que conmovió y paralizó la región Una menor de dos meses Fue muerta por su propia madre Esto y mucho más Este sábado Minutos antes de las 7 de la noche En Enjaque El poder de la información Y desde Antares Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!